Verlo Yajaira, ¿nos regalas un minuto? Yajaira, el otro día hablamos, ya nos saluda ya, está molesta Yajaira ¿Ha visto el partido? Con la foquita Yajaira Yajaira, el otro día nos hablaste sin problemas Yajaira Yajaira, el otro día hasta tu score nos has dado Hoy día no lo quieres hablar Yajaira Yajaira, está molesta por algo ¿Podemos entrar? No, no ¿Qué le han dicho? No, mi compañero viste de nuevo ¿Autorización para nosotros? No sé, lo que le dije ¿Me puede decir él nada más? Para ocupar nada más No voy a entrar, no voy a meter Quiero que me diga solamente tu brother ¡Socio! ¿Qué fue? Primo ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Te dijeron? ¿Están cantándole a Jaira o no? Ahí está, en verdad Pero ¿por qué se van? Se vieron dejar bailar con Chacalón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Canta ya Jaira ¿Tú has cantado o no? Una pieza Todavía están cantando sus acompañantes Cantan todo No me digas Que se van decepcionados Una porquería Yo pensé que era algo mejor Mira, yo vine porque mi chica me dice Mamá, es lo mejor Yo vengo de Argentina Yo vengo de Argentina Yo vengo a ver Cualquier cosa La verdad No me ha decepcionado Me voy a Rincón Me voy a Rincón A bailar con Chacalón Ahora nos tocó ser víctimas De la indiferencia De Jaira Plasencia Y todo porque simplemente cumplimos Con nuestra labor periodística Cuando hicimos público El malestar de la gente Cuando se presentó en un casino De la Avenida La Marina La semana pasada ¿No venís a ver a Jaira, señor? A mí no me interesa No, no me interesa Yo vengo a jugar ¿Qué? 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 En esta oportunidad La Rosada cumplía con su contrato En esta disco en Chosica Y como era de esperar No éramos bienvenidos ¿Podemos entrar? No, a ver Nada ¿Qué te han dicho? No, mi compañero dice que no ¿Autorización para nosotros? No sé Pero me puede decir él nada más Para confirmar nada más ¿Sí? No voy a entrar No voy a meter Quiero que me diga solamente tu brother ¡Socio! ¿Qué fue? Primo ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Te dijeron? Ya, ok Pero qué voluble esta muchachita La semana pasada se metió una loraza con nosotros Incluso hasta se atrevió a darnos su score Para el partido de fútbol entre Perú y Bolivia Score ¿Quién gana? 2-0 ¿Gol de quién? De Cuevi Farfán Esta vez ni se inmutó Incluso podemos decir que si su mirada matara Ahorita estaríamos en el cielo ¿Has visto el partido? Con la foquita Yajaira Yajaira El otro día nos hablaste Sin problemas Yajaira Yajaira El otro día hasta tu score nos has dado Hoy día no lo quieres hablar Yajaira 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 ¿Estás molesta por algo? Sin confundir las cosas Yajaira Nosotros no les ponemos un cuchillo En la garganta Al público Para que te chanque Recuerda que la voz del pueblo Es la voz de Dios Y contra eso Nosotros no podemos hacer nada Nada, nadita Si no Escucha lo que el público de Chosica Opina ¿Están cantándole de Jaira o no? Ahí está ¿Pero por qué se van? Señorito ¿Por qué se van? Prefiero bailar con Chacalón ¿Por qué? ¡Canté a Jaira! ¿Están cantando o no? Una pieza Todos están cantando Sus acompañantes cantan todo Ellas no cantan nada Que se van decepcionados Es una porquería Yo pensé que era algo mejor Mira yo vine porque mi hija me dice Mamá es lo mejor Yo vengo de Argentina Vamos a ver Cualquier cosa La verdad Se van decepcionados Me voy a rincón Me voy a rincón Me voy a rincón A bailar con Chacalón Que venga con tentación ¿Cómo? Que venga Key Candela Que venga Key Candela Con tentación Señorita ¿Por qué se retiran? Que a Jaira está cantando Sí ¿Por qué se van? Porque nos aburrimos No le creo También estaban Los que disfrutaron De su show ¿Cómo va el concierto de Jaira? Bien, bien, bien Y como nosotros Teníamos que constatar Las versiones vertidas Por el público chosicano Insistimos tanto para ingresar Que al final Lo logramos ¿Queríamos ver si podíamos Cubrir el evento de Jaira? Ya pasa más ¿Sí? Autorizado ella No hay ningún problema Y bueno Jaira ¿Qué te podemos decir? Solo la verdad Y nada más que la verdad La delantera en pleno Se ganaban los frejoles Mientras que ya Jaira Supervisaba A sus cantantes Dice ¡Keya Jaira! Bien, sí, dice Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Obviamente nuestro ingreso No le gustó nadita Su rostro le cambió Y nos ponía cara De pocos amigos Incluso Se sentó a un lado Durante la presentación Y está en todo su derecho Eso sí No nos eches la culpa Si tu público Sale decepcionado Nosotros no te mandamos A sentar Y menos Te pedimos Que cantes Dos o tres canciones Que es lo que la gente Te reclama Como ya se percató De nuestra presencia Y quiere mover el totó Para nuestras cámaras Ingresa al escenario Bien ahí Ya Jaira Por nosotros No te preocupes Solo enfócate En complacer a tu público ¿A dónde va? ¡Ey! ¡Y a Jaira! ¡El escenario es por acá! ¡Yujú! ¡Fiaja! ¡El escenario es por acá! Tiene el sonido Sube la música Yajaira Ya no nos conoce Está recontrasada Yajaira ¿Nos regalas un minuto? Yajaira, el otro día hablábamos Ya nos saluda Está molesta Yajaira Ha visto el partido Con la foquita Yajaira Yajaira, el otro día nos hablaste sin problema Yajaira ¿Qué pasó con la Yajaira? ¿Por qué al final se puso así? Yo creo que el cuerpo no le da O sea, yo de verdad creo que Ella no está preparada físicamente ¿Crees que el cuerpo no le da? Claro, o sea, me refiero que no está Perfectamente en las condiciones Tanto físicas o de salud o mental O no sé qué, para hacer tanto show Tantos días seguidos De un lugar a otro Porque se le ve agotada a la mujer Y por más chivola que se se sienta No puede tener De presentarse en tantos locales en una sola noche No es problema del público Pero depende de ella aceptar o no Porque ella está grandecita y nadie la puede obligar Por eso, pero lo que no puedes hacer es vivir excusándote Lo que pasa es que los organizadores Lo que pasa es que me bajó la presión Lo que pasa es que me cayeron mal los frejoles Lo que pasa es que como dijeron eso en televisión me descompensé Lo que pasa es que como el otro salió enseñando los mensajes me desmayé Lo que pasa es que como no Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa Es que tienes que ser profesional Y si al público le prometes algo Lo cumples Porque para eso pagan No eres una ONG Lo que pasa es que ella no está preparada Ni incapacitada para tanto show diario Todos los fines de semana Y entre semana también Me imagino que debe cantar en algunos locales Pero el concierto también trajo Más parejas Que al parecer se unen Pero cuando están frente a nuestras cámaras Se hacen los locos